Bienvenidas, las cantantes del verano. Tanto tiempo. Bueno, las cantantes. Vos sos cantante. Tanto tiempo. ¿Qué te pasa con mi canto, Tawada? Ya dos veces me nombraste. Pero no te puedes comparar. Vos no viste el cantante. Yo no me voy a comparar con esta diosa que canta como los dioses. Lo que te voy a decir es que canto. ¿Te gusta o no canto? Hay que ver qué dice Koki. Después no dije que canto como Koki. ¿Qué dice Koki? No, pero qué dice Koki. Y canto en vivo. Quiero ver si te van a cantar tres meses de cantar en vivo en Carlos Paz, Tawada. ¿Para quién ves el palo? Vino combativa. Vino tremenda. Escúchame, hace tanto que no vengo. Vengo y me agrendo. No, te vamos re mal. Koki es la voz autorizada, digamos, porque Koki es una gran cantante, ya todos sabemos. Sí, estudié en Oxford. ¿Qué dice Koki del canto de... ¿La escuchaste cantar a Floppy alguna vez? Los cantos de Floppy son maravillosos. ¿Los cantos o...? No, sí, sí, de hecho en la obra se van a sorprender porque no solo cantan algo. Contemos, te van a hacer una obra en Carlos Paz porque me encanta. Y el club, el club de los estafadores, acá están mirando todo el equipo, ¿eh? Está Gabriel García, el productor. ¿Están todos mirando? Daniel Casablanca, el director. Sí. Y bueno, y el elenco que, como ya sabemos... Georgina Barbarosa, lo nombro, lo nombro, Georgina Barbarosa, Roberto Catarineu, Gastón Rico, Gonzalo Suárez, Diego Reinhold, Floppy Tesoula... ¿Y quién les habla? ¿Y quién les habla? ¿Y quién les habla? Ahí están. ¿Están todos mirando ahora? Están todos ahí atentos porque tenemos un grupo de WhatsApp con Aleven Eventos de Agencia B que está ahí como a full. Incluido Diego Reinhold. Incluido Diego Reinhold que la rompe y Georgina. ¿Qué tenés para decirle, Raúl? No, nada, nada, absolutamente nada. Ayer estuve con Georgina en los premios. Es una genia, Georgina. Aparte lo que nos divertimos en los ensayos. Georgina realmente, puedo decir algo, en el rubro de la actuación o lo que sea, Georgina es una diva con todas las letras. Porque la humildad que tiene esa mujer, el humor y la garra que le pone a esta altura, yo realmente la admiro. Con nosotros nos trata como una par. Y además es buena gente. No se cree nada, ahí es buena gente. Es que ama lo que hace, ama lo que hace. Cuando vos amás lo que haces... No, y aparte quiere que todo el tiempo nosotras nos luzcamos y que todo el elenco esté contento. Claro. Y eso está bueno a la hora de trabajar en equipo. Lo que debe ser una charla de usted, porque ninguna parada de hablar, son tres cotorras. No, no, Georgina es plopiloso. No, no paramos. No paramos. Por Dios. No paramos, pero nos llevamos muy bien. Se llevan bien. ¿Cuándo estrenan? El 25 de diciembre en el Teatro del Lago. Así que ahí Carlos Paz y felices de volver a Carlos Paz. Teatrón, teatrón. Hermoso. Sí, divino. Del lago. ¿Y de qué hacen en la obra? ¿Son estafadoras o están del otro lado? Íntimas amigas. Es como que nada es lo que parece igual en la obra. No se puede contar mucho. En mi caso yo aparezco tipo, cual Jessica Rabbit, sin Lolas ni sin cola. Y bueno, despampanante. Canto algo para seducir a alguien. Y bueno, después Floppy... No, a cantar beso a beso de vuelta. No, ya está. No, no, no. No, basta. Floppy y yo somos amigas en la obra. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Tenemos una escena súper natural, así como... En esta obra no te hacen cantar con así medio desnudita de ropa que te... No, no, no. Que te pasaba en Leona. No, al contrario. Claro, no. Acá con un vestido. Ahí tuviste, tuviste y te fuiste a ropa. Un cosano, seguro. Acá, en este caso, ya hablé con Claudito, pero el vestuarista de la obra es Juanjo Cironi. Ah, Juanjo. La verdad que no. Divino. Está haciendo unas cosas maravillosas. Claudio sabe que, lamentablemente, bueno, las obras se contratan distinto. Juanjo Cironi, no, pero Juanjo es muy bueno. Juanjo Cironi. Ahora que ya pasó un año de Leona. Me había olvidado. Oh, la verdad. ¿Cómo anda Nasa? ¿Se casó? No, podés contar... Se lo vio en Las Vegas. No, podés contar la verdad de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Me da mucha intriga. Tengo el contrato, no lo voy a mostrar en tele por una cuestión de... No, lo tuyo sí, lo tuyo era claro que iba a... Ah, ¿qué pasaba entre ellos? Yo lo sabía, no. Porque yo me sabía el contrato que me iba. En el elenco, que terminaron todas las patadas, las Leonas principalmente. Claro, no, no sé, porque yo ahí ya no estaba. Mientras vos estuviste todavía estaban en orden. Lo que pasa es que Nasa venía con todo el tema del duelo y complicado ese tema. Encima que estaban con ese tema de que Marcelo González, que Marcelo Cosentino, que... Los Marcelos... Y no sé qué pasó con Carmen. La verdad que no entiendo, porque además Carmen estaba en un camarín en una punta, Nasa en otro. O sea, no se hablaba. No, sí, sí, sí se hablaba. Sí, de hecho había reuniones en el escenario para corregir cosas. ¿Se trataban bien, buena onda? Todo bárbaro. La verdad que no tengo idea. ¿Te fuiste con un buen recuerdo de las dos? Sí. No, yo Nasa la adoro. Nasa es... Siempre se portó como una madre para mí. Y la verdad es que a nivel teatro, como productora, no... La extraño horrores porque ella estaba en todo. Te falta un narillo, te falta un narito, te falta... O sea, siempre me cuido. ¿Y con Carmen? Y con Carmen mucha relación no tuve. Sé que a lo mejor, no sé, una vez vi un móvil de ella que medio que se había ofendido por el tema de que como que ella no sabía que yo me iba. Pero bueno, era un tema entre Farón y yo. Pero en el último día no le dijiste chau, Carmen. No, sí, la saludé. De hecho ella me había mostrastado su voz de plumas divinas para la obra, todo. No, la verdad que yo no tengo problema con nadie. O sea, pero no estaría ofendida con vos porque vos no tenés por qué avisarle a una... En definitiva, Carmen, en este momento para vos era una colega. Vos no tenés que avisarle a tu colega o a tu compañera de laburo cuáles son tus decisiones personales o laborales. Pero sí, bueno, se habrá enojado Carmen en ese momento con Fabiola. Bueno, pero si son compañeras de elenco, lo mínimo que esperás es que te digan. No, pero se lo digan. Es lo que vos podés esperar, pero no es lo que estás obligada a hacer. No, no, yo sé. De hecho Nasa era como una especie de productora artística de la obra, no Carmen. Entonces, bueno, con Nasa ya se había arreglado todo, con Javier Farón y además eso lo arregla mi hermana, o sea, no es que yo... Pero bueno, ya faltaba poco y le conté que me iba a la picano, que era una oportunidad que no me quería perder y bueno. Pero tampoco soy abandónica, como dicen por ahí, de mis trabajos. Yo mis trabajos los hago todos. Los cumplís, los cumplís. Y te quería preguntar, Flopio, vos qué pasó con tu boda. Te ibas a casar. ¿Qué pasó? Me postergaste la boda, yo tenía el traje listo ya. Apenas me vio Maradita y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo quería una fiesta. Claro. Yo tenía reservado el 14 de noviembre. Sí, ya lo tenías. El 10 de octubre. El 10 de octubre. Era octubre. Pero primero era el 14 de noviembre. Sí. Se adelantó para el 10 de octubre y después se canceló. Hace una de mentiritas, íbamos todos. Había que hacer una fiesta igual. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste? Sí, terminé mi relación, pero bueno, fue un proceso en realidad de unos meses que ya viene habiendo una crisis y uno también resguarda. ¿Sueron novios como nueve veces ustedes a lo largo de la vida? Hacía cinco años que no nos veíamos y volvimos y volvimos con todo, porque imagínate que ya nos conocíamos. Sí, era el novio de la infancia. Y fue todo, exacto, mi primer novio cuando era más chica y la verdad que habíamos apostado mucho a esa relación y a veces uno no quiere darse cuenta que no está funcionando y los últimos meses ya con el tema de la convivencia, los distintos horarios y la vida no funcionó, no fue... ¿Pero por qué los horarios? Perdón, ¿no? No, porque uno tiene vidas diferentes. Me parece que uno tiene que congeniar con el otro todo el tiempo. Y no es que uno tiene que salir con alguien del ambiente para tener los mismos horarios. Es más, si no es del ambiente a veces es mejor. Pero por ahí sí que entienda un poco de los horarios, de las distintas cosas. Él no te entendía. Sí, se lo bancaba, pero también no es fácil. ¿Era celoso? Sí, pero había bajado 20.000 cambios porque también después al volver, después de cinco años, es como que dijo, bueno, ya entendí que hiciste una carrera, que es lo que te gusta. Cuando yo era más chica era más un anhelo que una carrera y después se dio cuenta que sí. ¿Tenías el vestido? No, lo estaba haciendo Claudiarse, pero no lo teníamos terminado. ¿Y tenían la iglesia, el salón, todo? Teníamos todo, pero lo que también teníamos era claro que la relación no estaba funcionando y yo soy, la verdad, que muy clara con mis sentimientos y no daría un paso así insegura. No nos casemos porque no... Es que lo bueno es que terminamos bien, porque nos sentamos y le dije, está pasando esto, la verdad, hagámonos cargo de cómo llegamos a esto, no sé, pero está sucediendo. Claro. Y la verdad que... Él estaba dispuesto a casarse igual, digamos, si vos no dabas un marcha atrás, él, digamos, se subía... Puede que sí, puede que sí, pero la verdad es que ya sabía que la relación no estaba funcionando, entonces uno tiene que ser honesto con lo que sucede. Sí, obvio. Me parece que lo que sucede también conviene y la verdad que yo estoy muy bien y quiero lo mejor para él porque se lo merece. Además, si eran casados, por ahí se separaban el mes. Y bueno, por eso, por ahí se pasa... No, y si le eran la típica novia fugitiva, Matilda Blanco hizo eso dos veces. Llegás al altar y... Se salvó el novio. Un día antes o media hora antes le decís, no, no... Se salvó el novio. No, 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 siempre digo, el día que entra a la iglesia entro súper segura y eso va a ser el mejor día de mi vida hasta que tengo una criatura. Hiciste floppy en la Gran Forlán, le suspendiste la hora de eso. Sí, parecido, ¿no? No, parecido, parecido, pero bueno, fue sin intención, no fue con... La verdad que no fue con mala intención, pero bueno, es la vida y es así. ¿Y ya estás de novia con...? No, pará, ya te voy a contar. ¿Vos sabés que yo te cuento todas las primicias? ¿Sola, sola, solita? Estoy muy bien. ¿Ya estás con alguien? ¿Qué te pasa? ¿Estás con alguien? ¿Qué te pasa? ¿No? No, estoy muy bien. Estoy muy bien yo. Información ultra secreta. Estoy muy bien yo con el club de los estafadores. ¿Qué será? ¿Qué será? Acá, ella sabe, ella sabe. Mira cómo metió el chivo para no contestar lo que nos estábamos preguntando. No sé, Luis, a propósito, pero te juro que no sé. No, no, no. Pero se la ve feliz. ¿Vos sabés que yo te mando un WhatsApp? No, yo sé, yo sé que si te pregunto me contestás, pero como no te pregunte, digo, por ahí... Sos el primero en tuitear la información. Lo bueno de Floppy y de tenerla de compañero es que siempre está bien. Es como que llega a cualquier hora y siempre está ahí. ¿Y vos, Koki? Y yo soy más de... Me cuesta rata. No, si estás solita, digo. ¿Estás cansada, Koki? Yo vivo cansada. En este preciso instante estoy sola. Hoy. Sí, a partir de hoy. En este preciso, justamente en este preciso. ¿El último fue el que conocimos? Sí, no, 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 eso ya fue hace... ¿No hubo nadie cijo en el medio? No, no, hubo un intento ahí, pero no, no, no. ¿Con otro o con el golfista? No, con otra persona. Es difícil que un hombre, que, a ver, si es de la farándula, no sé qué. Si no es de la farándula, entonces encontrar el punto intermedio para un hombre le cuesta mucho entender que una... Es difícil ser famosa y conseguir novio. Claro, les cuesta entender que uno labura, porque yo, a ver, cantar es un laburo, voy, voy de gira, subo el escenario, canto, vuelvo, me deslomo, pero, bueno, con el aditivo que es la fama. Y para un hombre es difícil estar con una mujer famosa, les cuesta, parece. Más, mirá, yo soy una mina muy normal, simple, asadito en mi casa. Sí, pero no solo por la fama, me parece que tiene que ver con otros condimentos también. Para los hombres, en general, más allá de que, bueno, hemos evolucionado un montón y las mujeres ya laburamos a la par de cualquier hombre, también hay muchos hombres que les cuesta mucho aceptar que las mujeres trabajamos a la par de los hombres. Sí, ya empezando por eso. Y que prácticamente, en ese sentido, en ese aspecto, también somos muy masculinas. Y el tema de la exposición, ¿no? Ahora, pero, por ejemplo, un hombre... Yo soy re tranquila. No, yo sé que sos súper relajada, pero un hombre, ¿qué...? A ver, un ejemplo, ¿qué te reclama en el tema de la... No, te salen con que no, no sé, que todos... Porque la foto... Entramos a un lugar y todos te miran y a mí me cuesta y... Bueno, pero ahí es el error cuando tendría que haberlo pensado, lo que hablábamos justamente. Hay que pensar antes también que uno esté expuesto y que... Me parece que el hombre y la mujer, a la par, para una pareja hay que ser compañero y congeniar con el otro y querer lo mejor para el otro y poder acompañar. Para mí tiene que ver con él, no con la mujer. No, no entiendo. El mambo lo tiene el otro, no uno. Bueno, quizás en Carlos Paz se encuentra. Yo simplemente quiero un hombre que me quiera. Mendigar amor me parece tristísimo. Un caballero, un príncipe. Tenemos que tener un príncipe, Coqui. Un príncipe, un príncipe en Carlos Paz. En el próximo bloque vamos a ir charlando con las chicas. Le quiero preguntar a Coqui qué pasó con el bailando, que iba a estar este año y finalmente... Cierto, con la molla iban a estar juntos. Sí, después vamos a hablar. La cara, la cara, la cara, la cara. ¿Nos va a contar la verdad o nos va a contar la mentira? No, acá la verdad. Acá la verdad. Bien de verdad. No, es que no hay mentira. ¿En qué mentira? No, bueno, yo nunca mentíos. Se hicieron muchas cosas, ahora quiero escucharlas. Es que yo nunca escuché la versión del otro lado, ese es el tema. Pero perdón, cortecito, seguimos charlando con Coqui. ¿Andan durmiendo destapadas ustedes porque están las dos? Sí, no hace calor el aire. Seguimos charlando con las chicas y en un ratito, si los piquetes lo permiten, Francisco Delgado... Ah, claro, en la ciudad sí tiene.